Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el nombre a su Señor y poco a poco se desvía, entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor, Dios me habla como amigo, huye el hombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años, que entre tantos desengaños pocos viven con amor. Muchos hablan de esperanza, más se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase, caminarse, manejarse del camino del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si en su amor y alegría. Pues en las madres María y los padres San José y sus hijos viví casen a Jesús que nazaré. Estoy pensando en Dios Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Una vez más Que se oiga fuerte Estoy pensando en Dios Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en tu amor Una vez más todos juntos dice Estoy pensando en Dios Estoy pensando en tu amor 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 Estoy pensando en tu amor